¡Suscríbete al canal! Es lo que quiero Y era... Nuestra luz era el protector de todos sus hermanos Y él decía, mamá te amo, siempre diciéndonos que nos amaba Y bueno, y eso es lo que falta, digamos Y nada, nada, no puedo decir nada Yo queremos que paguen lo que tienen, que pagar también Y bueno, seguir escuchando a ver qué los dicen y qué los mienten Y bueno, seguir luchando Que haya más control y bueno, seguir luchando Y ver qué los dicen Y que se termine las amenazas y bueno, cómo lo enviace la justicia Y si hay que cambiar los jueces que están Porque acá se echan la bola uno al otro Policía fiscal, fiscal a policía Y acá pasa de todo Acá está pasando muchas cosas que la gente no se da cuenta Puedes dar cuenta que hacemos una marcha, somos 15 Y hacer una marcha por la seguridad, somos 100 Y acá le está pasando todo lo mismo Así que bueno, pedimos unión Que todos lo juntemos Y si no, que el pueblo se levante Y si no, que la gente no se da cuenta Y si no, que la gente no se da cuenta Y si no, que la gente no se da cuenta Y si no, que la gente no se da cuenta Y si no, que la gente no se da cuenta